Buenos días, bienvenidos señores, señoras y señoritas, compañeros de la Comisión de Reglamentos. Damos inicio a la sesión 26 de la Comisión de Reglamentos, siendo el viernes 2 de julio de 2018. Le damos la palabra a la compañera de Perola, María Luisa. Gracias, señoras docentes, gracias, señorita y doctora. Damos inicio a proceder a leer el orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y recuperación de juro. Punto número 2, propuestas de orden del día y su caso aprobación. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, entrega para descubrir y análisis del rematito de compras y contratación de servicios para el municipio de Departamento de Nuevo Salisco. Punto número 5, varios. Punto número 7, pasura. Les solicito a la persona que está de acuerdo en aprobar el orden del día. Pasamos un poco. le pago el título, lo lista de asistencia y de la solución. Ciudadanos, estaba Miguel Jiménez. Ciudadanos, Salvador Reno QЯ, Ciudadanos, María Jesús Jómez Carrillo, presente. Ciudadanos, Martín, de la juventud de González Salones. Ciudadanos, Jorge Alberto, Senigas y Migas. Como el día. tenemos por... Pasamos al punto número 3 y en medidas asistentes por parte del presidente de la oficina Muchas gracias en la compañía de San Diego tenemos como invitados al licenciado Fernando al licenciado Gonzalo de la oficina y el compañero doctor Banón gracias por asistir a la 26 SABAC en la cual vamos a hacer entrega para su estudio y análisis para el reglamento de compras y contratación de servicios para el municipio de la memoria de los Jalisco por cual ahí tenemos una emisión ya de este reglamento ya subido se aplicaron algunas normas obsoletas se actualizó conforme a a conocimiento de los expertos en el tema están los invitados que iniciamos hoy su versión sobre los hechos y si hay alguna modificación anexo comisión asistamos a sus órdenes una pregunta respecto a que tomen la palabra a los compañeros bien iniciamos con el saludo regítenme a mí ahorita porque si hubiera necesitado verlo ok compañero espero pues tiene uso la palabra ok este como decía en este reglamento el objetivo principal sobre el cual se digo de la misma efectiva es quitarle un poquito la carga al comité de las decisiones que actualmente cumplen esto en base al artículo bueno no recuerdo el mundo del artículo me ayudará a ser un poco licenciado de la ley de decisiones del estado de decisiones de compras y servicios del estado de Calixto donde mencionan que comité de las decisiones públicamente si así lo determinan los docentes los municipios podrán sesionar únicamente sobre aquellas partidas que no están consideradas el presupuesto o así como compras o adquisiciones de 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 especiales entonces en base a ese fundamento se está creando un comité técnico interno que desde nuestra perspectiva tendría la la función únicamente bueno de hacer de hacer ese proceso de adquisiciones o de validar ese proceso de adquisiciones que se debe llevar conforme de esto me refiero a que debe estar programado que debe estar presupuestado que debe tener economizaciones y comparaciones un estudio previo de todas las compras que ya previamente están autorizadas en el presupuesto es una de las relevancias de este reglamento y además de los puntos los cuales estarían también autorizados para su selección y así como su funcionamiento y su integración también yo si quisiera señor compañeros pasemos al artículo 38 la primera fracción son de los tres casos más sorpresidentes aparte de cada uno de nosotros que vamos a entregar yo antes de meter sus particularidades tengo algunas dudas y comentarios le voy a presentar porque lleva algo de tarea a mí sí me parece fundamental que el encargado de decisiones lo conozca si se trata del marzo o va a decir si claro segundo ¿de qué se deriva la necesidad de hacer esta modificación o adecuación la reforma ¿a qué obedece la necesidad de cambiar la forma en que venimos trabajando ahorita? a la carga de trabajo que prácticamente en el comité de adquisiciones están cerrando todas las decisiones del municipio ¿es una necesidad del municipio? ¿no obedece algún cambio en la ley? hay un cambio en la ley nada más que no en un contador artículo no sé si lo tenga que se nada de hecho no tenemos reglamento de adquisiciones de adquisiciones de adquisiciones pero de hecho la información del nuevo comité se está integrando de acuerdo a la ley de adquisiciones de compras de adquisiciones del estado y en ese sentido sí integramos el comité de adquisiciones pero no tenemos un reglamento es algo que iba en la otra generalidad cuando se modifica la estructuración o formación del comité se hizo derivado de la reforma a la ley que ya obligan los municipios a diferentes organismos o ciudadanos a participar en el comité de adquisiciones en el ánimo de aportar la transparencia a la situación de la ciudad etcétera etcétera y uno de los comentarios en su momento hace hace cuánto empezó o se hizo la recuperación del comité no olviden hace ya casi seis meses bueno hace más de seis meses uno de los comentarios era ese que no teníamos la base o el fundamento legal para que este comité trabajara aquí lo lo primero es lo primero que se debe haber hecho era para no aplicar de manera subjetoria la ley primero haber adecuado el reglamento a las necesidades del municipio y luego ya después darse la la conformación o reconformación del comité no se hizo y ahorita hemos estado trabajando de una manera sin regular mínimo no con una base en cuanto a la realidad municipal lo estamos haciendo de acuerdo a lo que establece la ley y eso mete broncas al área de adquisiciones o de coveduría porque nos va a ir a calumniando de alguna manera sin saber yo creo que para incluso a lo mejor sería necesario un tipo tallercito para entender qué es lo que vamos a lograr en términos generales la idea de la reforma a la ley y su aplicación en los municipios era abonarle a la transparencia a la participación ciudadana etcétera etcétera y se supone que tendría que venir funcionando como lo estábamos diciendo como ha venido funcionando creo que desde hace dos administraciones pero ahora ya impidiéndole parte de la ciudadanía en eso yo creo que en lugar de limitarlo o de quitarle facultades a este comité adquisiciones tendríamos que buscar la manera de fortalecerlo y de que esto que en la ley se pretende que es mayor transparencia y participación ciudadana procede realmente si les empezamos a quitar facultades o funciones de repente vamos a retroceder en lugar de avanzar mi propuesta iría más que quitarles funciones o más que quitarles responsabilidades sería darle paz y de alguna manera obligarlos a que respondan a eso obligarlos en sentido positivo puede ser que a ver si te vas a integrar tú eres por decir algo representante de la Cámara o cualquier Cámara o organismo te vas a meter primero es una responsabilidad importante y tienes que saber que es porque creo que es algo de lo que se ha batallado y los nuevos integrantes de repente llegaron con buena voluntad pero con pocos conocimientos con respecto a lo que hacían y eso en el mejor de los casos lo que hace es retrasar o complicar el trabajo de proveeduría que sepas cuál es el fin de la comisión si entonces mi propuesta sería para no abargar mucho ahorita no estamos en condiciones yo creo de meternos a particular porque nadie lo conoce es lo mejor programar una reunión así muy práctica y hacer un taller y hacer un tallercito donde incluso estuvieran incluidos los integrantes del comité para que ellos hagan sus aportaciones y ver qué es lo que en realidad necesitaría modificar porque si nosotros lo pasamos así luego vamos a tener la óptica de que la movilidad va a tener que empezar de alguna manera de nuevo o nos va a obligar a posteriormente estar reformando el reglamento yo creo que sería importante que fuera el trabajo que se va a hacer por ese reglamento usar un integral donde intervengan los que participan en áreas fundamentales como tesorería como gobería como contraloría sindicatura los integrantes del comité de adquisiciones y a lo mejor así como los invitados porque aquí tienen que empezar los integrantes de la comisión de reglamentos yo creo que justo uno de los nuevos integrantes del comité llevó un estilo de reglamento nomás si estaría bueno que a lo mejor lo tomaran en cuanto al gobierno porque ellos querían al final también participar incluso han estado peleando ahora perdón regresando ya la mano para cerrar la primera pregunta entonces ya a que se debe el hecho de que tengamos que que trabajan eso no se comanden con los tiempos o si se los está exigiendo la auditoría yo creo yo creo que no no necesitamos digo no no ha cambiado mucho la cuestión por la finalidad por la que fue creado a nivel estatal esta ley no ha cambiado mucho porque finalmente se va a transmitir lo mismo la transparencia la eficiencia la revisión de cuentas solo el formato o la forma de trabajar los montos se ven o sea dándole la importancia de veras al comité como tal a la importancia relativa que pueda tener para las decisiones porque por ejemplo el comité está los cambios no es para decidir una compra de mil pesos cuando es gasto corriente y cuando es gasto que está presupuestado entonces esa es la carga de trabajo que tiene el virus constante entonces la finalidad de esto es separar de acuerdo a lo que me he hecho en el reglamento en cuanto a montos en cuanto a partidas no presupuestadas o ampliaciones de presupuesto o a compras internamente especiales o sea estamos uniformes bueno pues por la cantidad y lo que está en ese reglamento pues vamos a llamar a un que pero ya la carga de trabajo inclusive para ellos es más cómoda tienen toda la disposición y la prueba está en que cada martes están ahí pero es muchas su granuencia también porque pues no reciben prácticamente nada aunque es un compromiso que ellos lo saben pues se decidió y aceptando pero si es una carga yo creo que es un tanto injusto no pertenece o sea no tiene un sueldo no tiene una restricución y no se empate a la carga de trabajo o sea se pierde no se se pierda sino que se utiliza toda la mañana o hasta las una o dos de la tarde cuando es y es cada martes cada martes y la intención es de que bueno si el comité tendrá que gestionar seguir gestionando bueno pues que ya nada más atienda de acuerdo al reglamento pues atienda a lo mejor dos veces por mes o quizás una vez por mes todo esto apegado apegado a ley o sea la ley finalmente faculta y da esa posibilidad dice bueno tú podrás determinar de acuerdo a tu situación el presupuesto ellos lo van a lo tendrán que aprobar el presupuesto general y dice y podrá ser que nada más se reúnan cuando hay ampliaciones cuando hay compras este por llamar las especiales que te va a reglamentar este reglamento o o este o cuando tú lo consideres yo creo que bueno uno de los avances que tuvo en su momento fue la forma en que se ha venido trabajando en las mismas administraciones que se sigue en el comité de adquisiciones cuando se comenzó a implementar hubo cierta resistencia por parte de quienes estaban encargados de hacer las compras las adquisiciones porque antes de esto prácticamente era se dejaba a criterio o era poco transparente no querían decir que fuera malo pero si era poco transparente la forma de adquirir de ciertos montos para abajo en su momento se reformó también obligado por leyes estatales y federales y se conformó el comité de adquisiciones y se ha venido haciendo un trabajo muy bueno diría yo a partir desde que se conformó y empezó a trabajar y empezó a funcionar el comité yo creo yo creo que eso le abonó mucho a a la transparencia era práctico porque los que lo integraban todos eran funcionarios públicos o servidores públicos pues para eso nos pagan y no había tanta resistencia a participar incluso antes el comité sesionaba dos días a la semana así la administración pasada eran miércoles y jueves en la idea de programar las compras y que esto lo implicara retrasos para las propias áreas del municipio los martes se compraban las cosas que se iban a reír durante la semana los jueves de alguna manera se organizaban para las compras que eran durante el fin de semana y inicios del otro se tenía una lógica y creo que funcionó bien ahora con esto entiendo yo que en este punto en particular lo que tiene que ver es estamos dedicando chamba al actual comité de exquisiciones porque tenemos la complicación de que no hay alta disposición particularmente porque no están recibiendo ninguna retribución y si es de repente yo que soy X y que tengo que trabajar pero tengo aparte que dedicar de 3 o 4 horas todos los martes sin recibir nada de cambio a lo mejor en esta parte está complicada pero la otra es irnos a lo más extremo entonces si fijamos motos como los que inicios del tesoro ahí la pregunta sería quiénes se van a hacer cargo de eso sería un comité de ingresión o de la propuesta es un comité técnico muy similar al que ya se esperaba ese es un comité integrado por regidores de las diferentes fracciones es igual el de egresos algún representante quizá de tesorería el mismo jefe de de proveeduría que sería como secretario es una figura igual solo se está adicionando para este fin y se está este adicionando o sea sigue sigue la misma figura del comité que actualmente va a ser adicionando tres cosas número uno efectivamente tenemos un reglamento vigente que ya no está con la ley estatal porque se busca el municipio sin pago para la operatividad y la calidad municipal no operaba no tiene claras algunas cosas que se tendría que hacer y hay una urgencia de tener este reglamento dos el aspecto de manejar los modos y la forma de quitar un poquito de carga de trabajo al comité de adquisiciones actual con la idea de establecer ciertos modos para que los analicen estamos proponiendo que el comité de adquisiciones analice y resuelva sobre aquellas decisiones de bienes y contrataciones de servicios mayores a 500 mil pesos y que el comité ahí estamos en el momento nosotros la condición técnica de la regla de las decisiones y la medida de la guardadía de las solicitudes de las decisiones de cero pesos hasta 491 o los últimos millones de pesos ¿sí? eso con la idea de que esta comisión y esta comisión está integrada exactamente con las mismas personas que estaba integrada el comité de adquisiciones como el que hicimos anteriormente entonces ¿qué más puede con esto? necesitamos un poquito de tarde el trabajo del comité de adquisiciones actual segundo a lo mejor hacemos más la actividad de la actividad para poder resolver cosas que pudieran detener el funcionamiento de la administración y tercero bueno tenemos un pegamento que está claro que está transparente y que hay dos organismos que van a ver esta situación ¿no? bueno la diferencia de los votos ¿no? y el caso hay que hablar que es parte importante de lo que nos está cumpliendo como parte de la transparencia entonces el artículo el artículo el artículo el artículo el artículo si ustedes lo revisan ahí habla de las facultades que tiene que tiene el comité de adquisiciones una de ellas precisamente la análisis la resolución y la resolución sobre las las adquisiciones de más de un entonces ese es el objetivo como comentaba el profesor es tener que quitar esa carrera se quita la carrera de trabajo ellos analizarían las adquisiciones mayores de dos mil pesos ¿no? 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 y la comisión técnica que serían los mismos integrantes del comité de adquisiciones que conocemos anteriormente si analizaría las adquisiciones de cero pesos a los cuatro centros de un o dos cuatro de la ¿está contemplada la ley de agua la de un comité alterno? no no está contemplada la ley pero si nos da un poquito de flexibilidad para el efecto de poder adecuar la adquisición para que por decir como un prueba de transparcia ¿cuál es el objetivo? que realmente hay muchos importantes si nos han revisado de adquisiciones ¿qué porcentaje más o menos entraría en esta de adquisiciones? acá hemos hablado de adquisiciones de adquisición de adquisiciones casi todo por ejemplo entre el medio de las adquisiciones se analizan un promedio de qué? ahorita no se han revisado ¿qué requisiciones? no unas 30 una suba para un de esas 30 de esas 30 ¿cuántas estarían en el supuesto de? con los módulos o por ejemplo estas llamadas para un y es que es lo que se tiene que analizar y sobre todo aclarar por eso yo mi propuesta es esa vamos organizando un tallercito y vamos especificando exactamente los módulos y las formas para no duplicar trabajos porque igual va a sobrar a quien se le ocurra decir ¿sabes qué? no, pues entonces no te estamos haciendo acuerdo porque me estás invitando a determinar en asuntos mínimos o de trámite y los mayores módulos o la mayor mayor cantidad de decisiones la estás determinando sin la participación esta que marca la lista insisto fundamental que estén ellos presentes para que incluso para que se 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 lo dedicado del asunto es precisamente eso que los integrantes del comité se sientan menospreciados y decir, bueno, estoy formando parte de un comité para tratar más que no exista pero por otro lado también no hay quien se queja yo se lo he escuchado o no hay otra obra entonces, mala suerte o mala suerte escuchamos decir, ¿para qué me hacen aquí tantos y son decisiones que se tienen que hacer que se tienen que tomar que deben de salir yo considero que esa parte del cuadramiento que se les da expresamente, bueno definir unos mundos, pero que estén enterados de la manera más transparente que está lineada la ley que seguimos un lineamiento que ya está formalizado que quede el reglamento pero que podemos, inclusive en el cuadramiento de acuerdo a la visión de cada quien por ejemplo, el director de la cobraduría él nos dice de 30, de 90 a 50 licitaciones que tuvo todas entran en el rango y el promedio, si nos sumamos una semana ¿cuántas darían? ¿a un mes? pues, no es que ya con estos mundos aquí lo que es, lo que quería ver yo que por ejemplo, ahorita en el comité trabajando con la ley que incluso yo me he apoyado de la federal a ciertas cositas porque como no estaba este reglamento yo estaba reglamentado, me he basado en la ONU pero por ejemplo, la verdad dice los mundos, tienes que hacer un concurso por invitación si pasa de los 100 mil pesos a un guionicante entonces aquí no sé ya cómo se manejaría si de todos modos seguirían siendo concursos cuánto, por ejemplo el comité no más podía comprar hasta los 100 mil pesos pasando de los 100 mil pesos habría que hacer un concurso por invitación no podían ellos únicamente decidir con los proveedores por ejemplo, ahora que se cumplió de seguridad pública porque para ver los uniformes se tenía que hacer un concurso por invitación a determinadas empresas nosotros como estábamos siempre hay que considerar los dos para ¿quién tanto yo lo compraría? bueno, la condición técnica serían los regidores sí, lo prestábamos los regidores y servidores y la otra sería ¿cómo le dije? el comité de condición de todos modos ¿qué les parece si nos llevamos respiramos vemos nos sacamos cualquier cambio cualquier notación y hacemos asalir ¿no? ¿no se hace que hay que entregar a ustedes a los que están hoy en el comité y se esperan o no porque incluso uno de ellos tuvo la iniciativa independientemente y fue el reglamento ¿cuál era llegar a los que son notificaciones? a ver, a ver van tres de siete porque si es muy complicado sí, pero en este reglamento así en escrito fue este bueno de entonces ahorita viendo no sé de como son honorarios también estaba viendo que yo por ejemplo si falta uno de ellos ya no hay como están pidiendo siete incluso los que tomaron protestas nomás fueron cuatro ¿pero no están sin nada? nomás hay cuatro que tomaron protestas y se acaba de incorporar el de Coparmex y nomás fue y se incorporó y ya ya no hay incluso de ser un honor de motivaciones o sea ver un poquito a lo mejor ¿por quién va a estar de veras conformado este hecho así? porque imagínense una licitación o un concurso por invitación si ellos tienen que estar presentes en ese momento por ejemplo unos montos más de medio millón de pesos y donde no quieran ir ya no tenemos la decisión va a recaer el mínimo de gente es decir en este caso los organismos los más son la ley estatal que es Coparmex que es Canaco que es gente de comerciales gente del área del lugar de colegios entonces ahí sí si Coparmex el plan no hay un teléfono para que no incluso uno de los que vienen de los de agricultores crean y no estuvimos insistiendo por tres meses cada semana cada semana la responsabilidad debe de ser así cada día es uno su responsabilidad si hay una persona que no le interese que no sea de voz pero no de presencia sino de su grito porque si se trata después de ciertas altas o algo que sea su cliente o que lo decida la condición misma algo relacionado a la condición de boca en la orden en esta situación que no es conveniente que nada más la condición recaiga sobre los mínimos aunque no quiero decir que los mínimos no tenemos los mínimos claro que no el objetivo y el afán es que entre más personas piensen se disimulcan en un asunto las ideas saben mucho mejor entonces como aquí a veces digo el caso de que estaba viendo que dices existen dos o más más proposiciones para una compra que que no sea superior al 2% el contrato debe disimulcarse de acuerdo con los criterios de preferencia y en el anterior manejaba el 10 a veces una compra al 10% porque a veces vas a comprar un producto por la calidad por el servicio y al ponerte a los dos a veces por la entrega él puede hacer el mismo producto pero un probador por la premura puede decir sabes que yo te lo entrego porque está un poquito más caro y a veces debes de tomar en cuenta eso entonces me doy en su entrezo por ejemplo ahorita estoy batallando mucho con imprenta porque ya ven que todos están en campaña entonces sabes que estoy haciendo las campañas y 2% me limita por ejemplo una compra de 5 mil pesos pero por ejemplo el 10% me permite 500 pesos entonces por 500 pesos me fui a una empresa que me lo entrega en el tiempo que yo le estoy pidiendo eso lo maneja el 2% de la ley está bien lo que pasa es que también hay que entender que bueno la parte de los reglamentos tiene que obedecer a una calidad municipal y luego está la otra parte las leyes nuestros diputados las hacen pensando en un mundo ideal en algo bonito incluso parte del problema que tenemos con esto es por la la forma de hacer su trabajo los legisladores entre comillas que en realidad echan a perder las cosas hacen una ley que no tiene una aplicación práctica y en la ronca es el municipio porque le ponen términos le ponen vigencias y le ponen sanciones si no lo acatas y es inoperante como es el caso entonces también en eso hay que pensar y el reglamento que nos sirva para evitar que se den esta situación yo insisto vamos programando de una mejor manera vamos organizando un tallercito porque no le vamos a avanzar mucho así que lo estudie en el área de promedio yo si vería conveniente que le dieran una copia a cada uno de los integrantes por los que participan en el colectivo y los ojos para darle una revisada van tres que vamos vamos a los tres que van a más a cinco en este caso usted que ya ha formado parte de con su nación si no pues el de resolver o el de 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 aquí en el comité vamos a detectar lo que a nuestro criterio pero ustedes ya no funcionan entonces este específico estículo de mi taller con las personas en el ¿cómo andan en el tiempo este solero? ¿para cuándo lo necesitan? no pues el tiempo lo necesitamos desde que se desde el miembros el pasado si consideramos que este viene desde la base del anterior la modificación de nada más sería casi prácticamente los dueños y votos ¿no? entonces pero vale la pena dar pena la ayuda vale la pena la estructura y todo eso que si lo vamos a hacer pues que lo hagamos bien ¿no? lo que es una réplica de la ley y nada más si lo que nos acordamos que se te puede en esta situación en el cómo destrabar un poquito y quitar un poquito de carga al comité pero en el tiempo que también necesitas la alcaldesa es que es el espíritu de la ley esta modificación de la que hablo precisamente le hicieron la ley su gobierno del estado ante esta situación esta misma situación que estamos pasando nosotros la pasaron ellos entonces de alguna manera con esto le quitaron carga al comité no es que no hayan llevado facultades le quitaron una carga porque al final de cuentas él hizo una parte importante para probar el presupuesto y las partidas específicas pero le quitaron una carga precisamente porque son honoríficas son prácticamente gratis sin ninguna prestación sin ninguna distribución y más sin embargo la carga de trabajo si es pesada no sé si sea cierto pero me mencionaba los del comité que fue que son reglamentos dos de los del comité que en ciertos lugares en la zona metropolitana al que es el presidente no tiene es honorífica pero al que es su representante si lleva un estilo no sé cómo le llaman una compensación económica o bonificación de hecho la ley la ley maneja porque pues ellos prácticamente se están vendiendo a todo a todo el proceso o sea hay que comprar cemento ya están preguntando ¿de qué marca ese cemento que lo hace comprar? porque el corteja es mejor que el otro entonces de repente como que están colocando en unas situaciones que a lo mejor no son de tanto de esta competencia la propia ley marca que entonces ahí sí hay un pago cuando se hacen compras especializadas si necesitas de alguien que aporte técnicamente la sesión no 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 siempre están presentes ni no 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 esta parte de la no participación o de la resistencia tenemos que dejar que ellos los consiguientes porque si los excluyes va a ser un retexto y va a ser una mala una mala de que manera es más cómodo y más eficiente que participe no nos puedes obligar de alguna manera pero sí que ellos mismos digan a ver necesitamos que sea una cada mes cada mes cada 15 días en estos términos para que después cuando los convoques que no tengan excusa y si no van buscar incluso la manera de sustituirlos así te está fallando de algún de algún colegio pues que haya una manera de sabes que a las 3 es que no se compongan pues vamos a buscar algo que que no le reste a la transparencia y a la apertura pero que no no le reste tampoco a lo práctico y a la eficiencia que eso está batallando la ley está diciendo que casi casi en el inicio de la primera sesión se dice que se puede dar dos sitios para que los días que no puedan sorprender incluso por ejemplo con un como lo presentaba ¿cuánto cambia la integración? de donde se han sacado la administración es otro es otro punto que hay que considerar que esa administración se queda en tres meses no todos como el ha llevado el ha llevado como el desarrollo representado ya no es el presidente pero igual el reglamento del ambiente marca una emergencia si es un mes después de iniciar la administración estaríamos pensando en que lo que hagamos ahorita sería para trabajar tres o tal dos meses o tres y después se va a tener que reintegrar que a lo mejor serían los mismos pero sí se tiene que cambiar pero también eso hay que prestar en los días compañeros ¿quién ha programado el taller o lo dejamos felicitar yo creo que si estoy de acuerdo en hacer un taller para hacer nada más una presentación de un sitio relevante si tiene el reglamento por ejemplo la conformación del mismo comité las características los mundos la forma en que va a operar hasta donde va a operar hasta donde va a intervenir el comité de decisiones hasta donde ese comité técnico la comunicación la asume pues ahí está ¿por qué nace estos más formen cuáles son las características de lo objetivo las necesidades que les quedan claro donde nos citamos cuando cae conveniente una felicidad para poder hacer la presentación de los yo el martes tengo junta con ellos para entregarles yo creo que sería bueno yo les creo el primero igual no necesariamente le pongamos ahora ahí el chávez más bien ya los campos de la salería de la salería de los clientes de los comité para los y otros que nos pasan en tanto pero es tan difícil libre para preparar las presentaciones de los mundos delante aprovechando a la conferencia para que les avisen los siguieras bien yo lo estoy diciendo el viernes digo el martes y es ver no sé ahora sí los tiempos de ellos difícilmente tiene que ser un martes porque están muy grandes a participar en el programa e incluso invita a los autólogos a los que no no hayan invitado si les puedo mandar la invitación con el contexto del reglamento así es para que para que se den considerados para que le interese bastante que definitivamente no le interese a los hijos pero que no quiera cumplir el contexto de que no se decidió así ya no me puedo decir nada y sobre la respuesta que te den ya nos haces llegar ya preparamos la presentación ¿te parece? ya si la medida de horario que ellos decían nosotros tenemos alguna otra comisión pues igual la movemos con esta verdad ¿te parece? sí muy bien compañeros pues no hay acuerdo nada más se 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 entrega el reglamento para su análisis posteriormente haremos una reunión con los compañeros de la comisión para reunirlos a un taller de conocimiento de aportaciones análisis de gestión de tratamiento y de adquisiciones y si hay un comentario ¿te parece? bien siendo las 12 con 20 la nos terminará la comisión ¿te parece?